Preocupación, tristeza y curiosidad despertó entre pobladores de Santa María Zacatepec el crecimiento del socavón de 70 metros de diámetro. Oro Noticias recorrió el terreno ubicado entre las ex haciendas de Serrano y de San José Munibe en el municipio de Juan Cebonilla. El hoyo, que aparentemente fue causado por una falla geológica, atrapó la atención de al menos 200 personas por hora, como si fuera un atractivo turístico natural. Pues no, la verdad yo no lo vemos normal, porque la verdad nunca habíamos visto una naturaleza de estas. Estaba más chiquito ayer que venimos, venimos en la noche de nuevo y ya va creciendo más y más y hace ruido cuando hace bastante ruido feo. Ahorita porque están ustedes, pero se lo aseguro, que si no estuviera la gente, hubiera estallado ahí encima. Estaría, Dios no lo quiera, yo digo, se te escale y se va para abajo. Mientras platicamos con los vecinos, el flujo de curiosos fue constante, así como la petición de las autoridades a evitar accidentes. El terreno, que en el siglo XX fue un Huawei, se convirtió en un estacionamiento con más de 60 autos, donde familias completas caminaban entre el sembradío. Los más arriesgados subieron a la barda de las casitas evacuadas y otros caminaron hasta que fueron disuadidos por los elementos de Guardia Nacional. Yo antes tenía unos animalitos y cuidaba, entonces aquí andaba cuidando, aquí me asombreaba yo allá en la barda y ahora mire, como ya ni para qué hacer, que ahora uno... Allá esa bardita que se ve era Huawei, un Huawei ya hace como 150 años y ahí estaba uno como lago y ahí había pescado, ahí pescaba la gente. Hace cuántos años ya fue, y hoy se fue secando, se fue secando y no hay nada. No sé si sea una vena del popo, que yo pienso que hay agua que está cayendo, o está pasando agua abajo, que es la que empezó a brotar y hasta que ya llegó al piso, que estamos acá ahorita. La mayoría se dispuso a pasar la tarde y los menos a vender frutas de temporada y botanas entre la multitud, como si fuera un espectáculo artístico o deportivo. Los elementos de protección civil estatal montaron una guardia de 24 horas que fue reforzada por las policías estatal, municipal y Guardia Nacional. Las autoridades han pedido a la población mantenerse atentos a la información oficial y evitar los rumores. Sin embargo, la memoria colectiva en todas las charlas coincidió en el añejo recuerdo del Hawái y el reclamo del agua y la tierra. Pero es triste, la verdad, es demasiado triste que pasen estas cosas. No sabemos si va a seguir avanzando o dónde va a llegar o qué es lo que va a pasar. ¡Vamos! Gracias por ver el video.